Hola, ¿qué tal? Te voy a enseñar cómo se hacen y cómo se aplican cuatro formas, más una extra, de control parental. Porque cada vez es más difícil meterse en internet y que no tengas problemas, que no te salgan contenidos inapropiados y especialmente los niños y los preadolescentes. Los adolescentes, que hagan lo que quieran ya, ¿eh? Pero bueno, con una cierta supervisión y con un cierto control. Y cuando sean mayores ya tendrán un criterio propio. Y yo te voy a enseñar lo fácil que es poner esas formas de control parental, al menos en el router que estoy utilizando yo, que es el Fritzbox 4060. Aprovechando que también ahora me acabo de poner el Fritz Repeater 3000, 3000ax, que es una evolución. Un repetidor Wi-Fi, que también es Wi-Fi Mesh, que es Wi-Fi 6, que tiene tres bandas distintas de Wi-Fi. Wi-Fi de 2,4 y de 5 GHz, dos bandas de 5 GHz, una de las cuales es MIMO 4x4. Es decir, que te da unas velocidades de 2.400 Mbps comprobado. Y además tiene por aquí detrás, ¿ves? Dos puertos LAN, dos puertos de cable de red. Eso quiere decir que tú puedes conectarte en un minuto y medio, en menos de un minuto y medio, le das al botoncito y te vas al router y le das al botoncito, que no tiene por qué ser un router de la marca Fritz. Puede ser cualquier router, funciona con cualquier router. Tú le das al botoncito Connect y te vas a tu botoncito WPS o botoncito de conexión. Y entre ellos se van a ver y este va a agarrar la configuración del otro router. Van a crear una red mesh, que es como si fuera un único router y tú donde estés de la casa, el aparato que más señal tenga, pues ese a ese te vas a conectar. Y la desconexión y conexión de uno al otro es que no te enteras. Eso es lo que más mola de la red mesh. Pero vamos a hablar de las cosas que puedes hacer para controlar el uso de internet de los más jovencitos de la casa. Porque para empezar, lo primero que podemos hacer es bloquear determinadas páginas web. Porque sí, el Fritz tiene un apartado donde puedes bloquear páginas web y tú puedes decirle una lista de páginas bloqueadas. O puedes hacerlo al contrario. Si tú dices yo solo quiero que el chaval se mueva por estas páginas web, puedes hacer una lista de páginas web admitidas y que al resto no se conecte. O puedes hacer una lista de direcciones IP bloqueadas. Eso también lo puedes hacer. O puedes hacer, por ejemplo, que bloquee determinados servicios de internet. Por ejemplo, yo que sé, el BitTorrent, para que no se descarguen determinadas cosas que puedan ser perjudiciales o potencialmente peligrosas. O puedes, yo que sé, bloquear determinados servicios de internet o incluso marcar una opción que sea solo navegación por internet y correo electrónico. Nada más. El resto que lo bloquee. Bueno, ¿y eso cómo lo haces? Porque claro, si le bloqueas al chaval, pues también me voy a bloquear. Yo no. Porque hay una cosa que se llaman perfiles y tú puedes poner los perfiles en el Fritz OS. Tú vas a la sección de perfiles y tú puedes hacer perfil, por ejemplo, niños. Y entonces tú, a ese perfil niños, tú le pones los bloqueos que sean. Bloqueos de páginas web, como te decíamos, yo que sé, temporizadores. Ahora hablaremos de los temporizadores. Y entonces pasamos a la segunda opción que tenemos de control parental, que es el bloqueo por dispositivo. Porque si tú sabes qué dispositivo utilizan los más jóvenes de tu casa, tú puedes asignarle unas restricciones a determinados dispositivos. Es decir, al teléfono de la niña, al ordenador de la niña, al portátil del niño, a los que sea. Tú les dices, mira, a estas máquinas, que son las que usan los niños, asígnales este perfil. El perfil niños. Entonces, habrá unas máquinas en casa que tendrán el perfil niños. Y el perfil niños es el que tiene las restricciones. Yo, que soy un adulto y soy el que gestiona todos estos permisos, yo no voy a tener estas restricciones. Una de las cosas que más odio de la ciberseguridad es que cuando la ciberseguridad es tan fuerte y tan estricta que es una seguridad contra ti mismo y que te impide hacer cosas, entonces ya no es seguridad. Entonces ya es un tiro en el pie. Vale, pues Fritz te ahorra todo eso. Y tú vas a poder decidir qué restricciones tiene cada uno o cada dispositivo. Tercera medida de control parental. Bueno, ¿qué pasa? Pues que los chavales no tienen medida. Y si tú les dejas sin un horario y tal, pues oye, ellos van haciendo, van haciendo, se les hace las 12, la 1, las 2 de la madrugada y ellos ahí con los ojos, ahí unas ojeras que flipas y siguen conectados a internet, jugando a Minecraft, mirando TikTok o haciendo lo que sea. Pues que sepas que el sistema operativo de los routers Fritz tienen un temporizador del wifi. Es decir, que te permiten poner los horarios que tú quieras según el día, pues de tal hora a tal hora. En los fines de semana pues lo alargas un poquito más y tal. Pero también puedes hacer otra cosa. Y es que le puedes poner que a determinado perfil tú le puedes asignar unas horas determinadas de uso de internet. Y tú le puedes decir, oye, pues tal día solo vas a poder utilizar internet tres horas. Pues dices, oye, pam, tres horas. Y cuando llegas a tres horas se desconecta o se bloquea el acceso a internet. Y esa es probablemente una de las mejores maneras de racionar el uso de internet. Eh, que sepas que vas a tener esto. Yo me acuerdo cuando era jovencito que empezaba a salir los cafés de internet. Que tú ibas al café internet y tú pagabas por tres cuartos de hora y tres cuartos de hora es lo que tenías. Y cuando se terminaba ese tiempo se bloqueaba el acceso a internet. Bueno, pues con esto es lo mismo. Y si le quieres dar más, pues le puedes dar más. Cuarta propuesta de control de seguridad en este caso es la red de invitados. ¿Por qué? Pues porque vienen los compañeros de clase, vienen los chavalitos, vienen los colegas que empiezan a hacer sus experimentos a ciertas edades. Ya empiezas a hacer experimentos con el ordenador, conectándote aquí, conectándote allá. Bueno, pues a los chavales que vengan, que no sean de la casa, a la gente que venga a casa, que aunque no sean chavales, que ya sean grandecitos, que hagan cosas que no tengan que hacer. O, por ejemplo, tú no les quieres dar determinado acceso que te viene no sé quién hacerte un canguro de los niños. Oye, pues tú le das el acceso a la red de invitados y no van a husmear, por ejemplo, en tus archivos del disco duro de red. Por ejemplo, solo le vas a permitir navegar por internet y el correo electrónico y nada más. Y eso es con la red de invitados que va a tener su propio nombre de identificador y su propia contraseña. Con todas las limitaciones configurables de los anteriores accesos y perfiles que te he dado. Porque hay un perfil que es invitado. Y al perfil invitado, que es el que va a tener la red de invitados, evidentemente, pues también le puedes poner las restricciones, limitaciones y permisos que a ti te dé la gana. Y vamos con la quinta de las propuestas. Que esto, a ver, más que una medida de control parental, esto es, por eso he dicho 4 más 1, esto ya es una medida de seguridad para todos. Atención, porque con la nueva versión del Fritz OS, del sistema operativo Fritz, la versión 7.5 incorpora una mejora que se llama WireGuard, el vigilante del cable. ¿Y eso qué es? Pues eso es una cosa que es brutal, que es una medida de seguridad para que cuando estés en un exterior, en una wifi pública, en un sitio donde haya una red de internet que no sabes si es del todo fiable cuando estás en un aeropuerto, cuando estás en el restaurante, que no sabes si puede haber alguien entre medio que te pueda estar husmeando los datos. Tú te vas a conectar al wifi del restaurante o del aeropuerto, pero tú no vas a pasar por internet, tú vas a crear un túnel que te lleve directamente a la conexión de internet de tu casa. Y tú vas a salir a internet desde la conexión de internet de tu casa. Eso es una simple VPN, pero es que con esto es súper fácil. Tú lo único que tienes que hacer es activarla desde el Fritz OS, entrando al router Fritz, tú en la dirección pones Fritz.box y ya entras al router previa contraseña, evidentemente, y ahí activas el WireGuard y entonces tú desde un móvil, desde un portátil, desde donde sea, desde la aplicación WireGuard, te creas el perfil que se vaya a conectar directamente a tu casa y que no pase por la conexión a internet del restaurante, que no es de fiar, o del aeropuerto, o de donde sea, o del hotel donde haya sido de vacaciones, sino que tú vas a utilizar tu red de casa porque te vas a conectar directamente al router Fritz y desde el router Fritz saldrás a internet como si estuvieses navegando de tu casa. ¿Y eso qué ventaja tiene? Tiene una ventaja muy buena, que es que si tú te vas al extranjero a pasar unos días, tú puedes utilizar los servicios como si estuvieras en España, porque en realidad estás utilizando una red de internet española. Entonces, si tú quieres ver Netflix, tú puedes ver Netflix España aunque estés en EEUU. ¡Amigo! Eso es interesante también. Pues bueno, estas han sido las cuatro más una medidas de control parental que te he propuesto, que pueden ser con un Fritzbox o pueden ser con cualquier router de otra, cualquier marca que tenga estas capacidades. Lo único que tienes que hacer es entrar en la configuración de tu router a ver qué posibilidades te da. Claro, yo lo que no puedo hacer es darte las instrucciones para todos. Pues bueno, pues te digo las que he utilizado yo. Espero que te hayan servido y que te vaya muy bien y que, al menos, pues te hayas podido ahorrar algún disgusto. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!